Hoy nos ha tocado un tour de snorkel por las islas de Bocas del Toro, la provincia de Bocas del Toro. Estamos en la isla típica en la que se suele quedar todo el mundo, que se llama Isla de Colón. Y el tour es un paseíto en barca para ver delfines. Una parada para snorkel, típico, luego una playita paradisiaca con sus palmeras, su arena y está todo dentro del parque natural de Isla Bastimentos o algo así, creo que se llama. Y esta es la isla Zapatilla, Zapatilla 2. No sé cómo será la Zapatilla 1, pero la Zapatilla 2 está bien bonita. No hay habitantes en la isla, simplemente es un área protegida para bañarse. Y aquí pues paran todas las barcas de los tours que cuestan sobre 30 dólares o así. Y también un paseo a una isla con estrellas de mar. Pero se ven desde la barca y, bueno, hay un montón, pero se ven desde la barca, porque es demasiado poco profundo para hacer snorkel. Este es el parque céntrico de Bocas del Toro, desde donde se cogen los buses a Boca del Drago. Bueno, tras unos días con un poco de salud precaria, por así decirlo, hoy aquí en Bocas del Toro, en la isla de Colón, ya nos hemos cogido un autobusito para explorar la zona de playas de la otra punta de la isla, porque nos hospedamos en la capital. Hemos venido en el autobús, que hay que aguantar esa música, pero el trayecto está bastante chulo, porque toda la isla tiene mogollón de vegetación y luego, cuando se está acercando a la playa, el autobús va por el borde de la arena. Muy, muy chulo. Y aquí vamos a ver una playa que se llama Playa de Estrella, o Playa de las Estrellas, porque hay estrellas de mar. Y también hay otra playa aquí, que se llama Boca del Drago, que es donde te deja el autobús, y el camino que recorres de una playa a la otra, pues es bastante chulo, porque vas así por el borde de la arena. Quiero ver un perezoso. Sí, estamos mirando los árboles a ver si vemos alguno, pero está difícil. Y arañitas también se ven. Ahí debajo están las estrellas de mar. No sé si se ve algo, pero ahí hay una raya. Es pequeñaja. Te da ilusión. Esa bola es un perezoso. Muchas estrellas. Aquí se ven. Ahora que sale el sol, sí que se aprecian desde arriba. Hay un montón de estrellas de mar y además es que son grandecitas, la verdad. Si no fuese, porque está petado y con la música a tope. Muy chula, ¿eh? La zona esta, ahora que ha salido el sol, todavía más chulo. Pero bueno, sí, un gustazo. Estos sitios parece que solo existen en las postales, pero sí existen en la vida real. ¡Suscríbete al canal!